Aparezco para dejarles un mensaje. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, es muy importante que todos estemos unidos, pero cada uno en sus casas, como yo, que estoy en mi media casa. También es muy importante el trabajo que están realizando nuestros gobernantes. El presidente, el Bebo Axel, los intendentes. Es maravilloso ver cómo están terminando los hospitales que yo no quise terminar. Ahora me doy cuenta porque los peronistas me dieron un baile bárbaro en las urnas. Ellos hacen hospitales, universidades, y yo, bueno, ajusté en educación, en salud, en tecnología. En fin, lo que sí hago todos los días es salir a aplaudir a nuestros trabajadores de la salud. Porque ellos tienen que sentirse acompañados por nosotros. Así que te invito a que vos también lo hagas, por más que después vayas y votes a la derecha. Ellos se merecen nuestro apoyo. De esta salimos todos juntos. ¡Gracias!